Arriba, mi mamá. Viene, márcame cuando llegue. Vale, sí. Según, espérate. Por aquí, ya, buena. Bueno, buena tarda. Sí, sí, dale, sí. Mierda. ¡Buena! ¡Una otra, otra! ¡Buena! ¡Ah, buena! ¡Buena! 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 ¡Oh, no! ¡No otra, eh! ¡Yes, mamá, bien! ¡Tú, tú! ¡Bien, bien, bien! ¡¡Buena! ¡Guau! ¡¡Bien, bien, bien! Este... ¡Vale, yo se mirará rápido! ¡Ya, die, jeden! ¡Gracias!